¿Qué es Sencosud? Sencosud es el retail más grande de Latinoamérica. Es un retail de multiformato, tiene supermercados, tiene tiendas por departamento, tiene tiendas de mejoramiento del hogar. En el año 2003, lo que buscaba en ese momento era poder dar un servicio adicional y se creó este retail financiero. FICO ha sido nuestro socio estratégico. Tuvimos una transferencia tecnológica y de conocimiento con FICO, por lo tanto ellos nos han ido acompañando en este camino. El mundo de los modelos, el mundo del Analytics, el mundo del Big Data. Los modelos los implementamos en estas soluciones, en estos softwares de gestión de cartera y teníamos también la necesidad de empezar a controlar estos modelos y a monitorearlos. Y ahí entra la necesidad de tener alguna solución que nos permita tener este control centralizado. Decidimos poner a nuestro cliente en el centro y eso significa utilizar mucha información, utilizar y transformar toda esta información en conocimiento. Nuestro objetivo es sentir que, o sea, lograr que el cliente sienta que lo conocemos, de ofrecerle lo que él necesita en el momento que lo requiere. Porque tenemos que ser rápidos, tenemos que ser capaces de responder en el minuto que el cliente necesita. Si no nos demoramos, perdimos, se va a la competencia. Por lo tanto, lograr esa fidelidad que necesitamos lograr con nuestros clientes significa cambiar, cambiar en tecnología, cambiar nuestro modelo de negocio, cambiar todo lo que significa respondiendo y para lograr que el cliente esté feliz con nosotros. Nosotros estábamos buscando algún sistema que nos permitiera tener un mayor control, mayor visibilidad desde un solo lugar de los modelos que estábamos implementando. Por eso es que decidimos incorporar a nuestro negocio esta herramienta de FICO, de Sitio en Centro. Y no solamente tecnológicos, sino también en consultorías estratégicas, FICO nos va acompañando. Y nosotros sabemos que los productos de FICO son siempre a la vanguardia y que si nosotros vamos de la mano con FICO, también vamos de la mano con este crecimiento y esta transformación que está teniendo el mundo en general. Gracias. 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 Gracias.